Bienvenidos y seguimos con las clases de electricidad Y en esta ocasión vamos a ver como se instala un tomacorriente Y como les había mencionado este es un Dicora El estilo es el cuadrado y me gusta instalar esto Pero ahorita vamos a ver que cable necesitamos Que calibre, a que altura, pero ahorita vamos con eso directamente Lo primero que vamos a hacer, voy a usar una caja de estas De nueva construcción que tienen los clavos Y lo que siempre me preguntan, a que altura van los outlets No hay una regulación que los outlets tienen que ir a 10, a 12, a 14, a 16 No hay nada, eso depende de dueños de casa Si ellos lo quieren de 16 para arriba Aquí van a marcar los 16 y de 16 para abajo Pueden ponerlo a 14 para abajo, a 12 para abajo pueden ponerlo No va a haber ningún problema Pero en otros casos donde solo viven personas como de 50 años para arriba Lo que piden es a esta altura Para que no se tengan que agachar mucho Pero solo esto es una demostración que la voy a poner aquí Esto solo es una demostración Como les digo que la clavé aquí Pero vamos a hacer el circuito aquí En cocina esto está en la altura como 48 para abajo Pero a veces son de 52 para abajo si son para cocina Como les digo va a depender en donde va a ser la altura Y vamos a empezar con esto Esto es de 15 amperios Pero este GFCI es de 20 Y lo que vamos a usar va a ser el cable Romex Como les digo esta no es una marca Romex Pero así ya le llaman Así ha quedado Y este es un número 12-2 para 20 amperios Entonces voy a usar esto Todos los circuitos voy a agarrarlos de las cajas Para que ustedes vean que es de la caja Después vamos a hacer un video especialmente Como agarrar corriente de un tomacorriente a otro Pero en este caso como les digo va a ser desde aquí Y lo que voy a hacer voy a agraparlos Para que esté seguro nuestro cable Y aparte les había comentado De que aquí le puse una placa Para cuando se ponga el drive No alcance a llegar los tornillos O no tenga ni el intento de entrar Entonces así lo estamos tratando de asegurar Y si es construcción nueva lo que están haciendo Traten de ponerlo porque es necesario O es código Y lo primero que voy a empezar a hacer Es quitando la insulación del cable Y una vez que ya la tenga Y lo normal que pide el inspector Son 8 pulgadas desde aquí para la caja Pero como en este caso voy a instalar El tomacorriente Entonces lo que necesito Solo dejar el cable suficiente Y le voy a hacer la lupa Para ponerlo en los tornillos Siempre la trato de agarrar De a la mitad de esta punta de la pinza Y la doblo para que no queden grandes Ni pequeñas Y lo primero que voy a empezar diciéndoles Es de que esta tiene dos lados Tiene este lado y aquí Tiene dos tornillos en cada lado A diferencia de la tierra Que tres de un lado Pero lo que he visto muchas personas Hacen este error Y solo quiero aclararlo Nunca van a poner un cable de este lado Por decir vamos a poner el negro aquí Y el blanco aquí Esto nunca se hace jamás en la vida Porque lo único que están haciendo Es esto Unir los dos cables Porque aquí tiene este pin Que esta uniendo este lado y este Entonces nunca traten de hacerlo Y lo que se hace Es poner el negro aquí Y el blanco aquí O rojo Porque el rojo también es corriente Entonces esta es la manera que se hace Y vamos a conectarlo Pero una de las cosas que también Para que no se te vaya a olvidar El caliente tiene el lado más pequeño Entonces esto tiene mucho sentido Porque es el más peligroso Entonces lo tienen que reducir más Y el neutral está más grande Pero también la otra cosa Tienen colores Entonces este es color oro Entonces va a ser el caliente La fase O el positivo Ya dándole vuelta tanto a esto El positivo Entonces es como está Y lo que vamos a hacer Lo vamos a conectar Esto lo que hago Es ponerlo de esta manera Pero asegúrense de que van a ponerlo A dirección de las manecillas del reloj Y eso quiere decir Que a la derecha A como marca las agujas del reloj Entonces Lo pongo de esta manera Y lo que voy a hacer Es atornillarla Y ya la tenemos Pero Vamos a poner este ejemplo De que yo no lo haya puesto bien Voy a hacer el mismo procedimiento Pero con un pedazo de cable Para que ustedes vean Que pasa si No lo hago Como a las manecillas del reloj Aquí Ya la tengo Ahora agarró Porque No sé por qué razón agarró Pero Cuando ustedes Ponen de este lado La lupa Al tornillo Cuando ustedes la apretan Simplemente Se sale Entonces Para evitar eso Traten de hacer Esta conexión Que hice aquí Y al otro tornillo Ya solo lo apreto Para llevar otro tomacorriente A otra caja Lo que se hace Usar el otro tornillo Y vamos a hacer lo mismo Con esta Ahora La estoy agarrando Como sea Porque no tiene corriente Pero si tuviera corriente Yo sé que Voy a tratar de agarrarlo Con más precaución Ya tenemos La instalación De esto Pero ahorita Les voy a comentar De otras cosas Y ahora voy a conectar O hacer las conexiones Para ponerlo al breaker Este cable es de 12 Número 12 O calibre 12 Entonces Vamos a tener que usar Un breaker De 20 amperios Y es lo que necesita 20 amperios Dependiendo del cable Vamos a decir De que Hemos conectado Solo un atomacorriente Entonces Si Por decir Esto va a ser Para la microonda Entonces Solo va a ser Uno de 20 Solo para la microonda Y ya Va a estar Completo Pero si quieren Conectar más Entonces Tienen que poner Esta de 15 Porque Si Tienen solo para uno Tienen que Poner esta Que sea de 20 Pero si van a poner Varias 3 o 4 Entonces Que pongan De 15 amperios Estas Entonces Va a estar bien Ya Ya he conectado El caliente Y Simplemente La voy a dejar Aquí Y aquí Ya tenemos Nuestro circuito Solo para que no se confundan Quito esta de 15 Y solo Tenemos la de 20 Entonces La voy a encender Pero Antes Tengo que asegurarme De que todo esté bien Y ya la enciendo Y ahorita Vamos a ver Voy a conectarle algo Para que ustedes vean Que ya tiene energía Y ya Mi breaker Ya lo tengo encendido Entonces Ya voy a encender esta Y ya tenemos El circuito Ya terminado Pero También Vamos a resolver Unos problemas De por qué Estos dejan de funcionar Algunas veces Cuando las máquinas O cualquier cosa Jala mucha energía Entonces esto se calienta Y deja de funcionar Pero Vamos a ver Cómo resolver los problemas Si ya no sirviera uno de estos Lo primero que vamos a hacer Vamos a ver Si esto tiene corriente O no tiene corriente Es lo primero que vamos a ver Después una vez que Sabemos que hay corriente Entonces simplemente Cambiamos esto Y ya Pero si no hubiera corriente Tenemos que revisar Que si aquí hay corriente Y si esto Está mandando corriente Para aquí Pero antes de seguir Vamos a ver Cómo saber si hay corriente Entonces Lo que puedo hacer Lo más fácil Solo Meter esta aquí Y aquí Y aquí me está marcando Y aquí me está marcando 118 voltios Entonces Si hay corriente Pero en otros casos Podemos revisarlo de aquí 118 voltios Pero Como les digo Si no hubiera corriente aquí Simplemente nos vamos para acá Ponemos desde aquí Al blanco Que Está marcando corriente Pero Si no marcara corriente Solo Va a estar así No marca nada Entonces Pero ahorita sabemos Que está marcando Pero En otros casos Casos que me han tocado A veces Solo se quiebran Los cables de aquí Entonces Ya solo la cortamos Volvemos a ponerlo Y caso resuelto Pero Hay situaciones Donde se quiebran Los cables Pero en cualquier otro Lado Y lo que hay que hacer Hay que volver A hacer el cableado Y entonces Hasta aquí hemos llegado Con este circuito Si te ha gustado Solo déjame un like Déjame cualquier comentario Que voy a estar resolviéndolo Pero Otra cosa también Que te quiero decir Vamos a tratar De resolver problemas Cada circuito Que vamos haciendo Y vamos a seguir Haciendo muchos circuitos Vamos a Hacer muchos circuitos Entonces Y si te gustan Estos videos Espero que sigas viendo Los otros videos Que vienen Que va a estar interesante Entonces Hasta aquí Muchas gracias Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!